Antes que empiece el corrido voy a florear dos manganas Ahí va un corrido de socios de un lienzo en mero fontana Los dueños Abel y Jaime da sangre sacan de canas La estatura de los hombres nunca tiene que ver nada Y se ande lupo en caballo y es bueno pa' las coleadas Hoy se registra albolija En libros de las hazañas En la feria de Jerez mira su troca y su traiga Con dólares en la bolsa buscando rodeos de paga De eso no más tiene un vicio Son las mentadas coleadas Pa' cantarle al compadre saco mi nueva tecana Para brindarle estos versos de frente y de cara a cara Y con mi mano derecha Destapar unas heladas Dicen que el esqueresano se le mata en la mirada Tiene un corte mediano y con su escuadra facada Es como los gallos finos no conocen las rajadas Que de muerta las monedas hay que gastar esa plata Esa feria de Jerez mira no más que chulada Los que conocen de Jerez Saben que van a las patas Tiene un corte mediano y con su escuadra facada